Siento la unción en este lugar Siento el poder de tu majestad Siento la unción en este lugar Siento el poder de tu majestad Señor estás aquí cubriéndome Señor estás aquí levantándome Señor estás aquí sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Señor estás aquí restaurándome Señor estás aquí prosperándome Señor estás aquí tocando mi ser Sé que estás aquí Siento la unción en este lugar Siento el poder de tu majestad Siento la unción en este lugar Siento el poder de tu majestad Señor estás aquí cubriéndome Señor estás aquí levantándome Señor estás aquí sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Señor estás aquí restaurándome Señor estás aquí prosperándome Señor estás aquí tocando mi ser Sé que estás aquí Sé que estás aquí Señor estás aquí restaurándome Señor estás aquí prosperándome Señor estás aquí tocando mi ser Sé que estás aquí Sé que estás aquí